La noche de este viernes se realizó el estreno a prensa del tenorio cómico Cuarta Transformación, obra en la que participan Raúl Araiza, Janet García, Pedro Sola, Daniel Bisoño, Carmen Salinas, Pierángelo y María Elena Saldaña, entre otros. El Aldama es nuestra casa, aquí inició la idea de hacer un nuevo tenorio con una nueva generación, hace 12, 13 años y yo lo hice 5, 6 años y ahora regresé con Daniel, así con él lo arranqué. Pues a mí el teatro me gusta mucho, acuérdate que yo quería ser actor de jovencillo, pero mi papá no me lo permitió, entonces pues para mí es como algo que, hice mucho teatro de joven y ahora pues lo hago así de gusto y alegría y me da gusto que me inviten a hacer este tipo de obras, que en esta ocasión tengo un personaje pequeño. Es un personaje muy bonito, lo quiero mucho, gracias a Dios hace muchos años que me han invitado a hacerlo y es lindo, es lindo y se agradece tanto, 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 tanto el cariño de la gente, es maravilloso, es maravilloso. Es muy bonito trabajar con un grupo tan bueno, es muy emocionante. Los tenorios a mí me han dado esa alegría, a mí me tocó empezar con los tenorios, con el señor Manuel Ocobaldés, con Pompín Iglesias, con Rafita Inclán, con Leonor Hilda Ochoa, entonces descanse también igual que Pompincito, con Guillermo Rivas. Ha sido un super maestro para mí todos, en especial María Elena Saldaña, que comparto una escena con ella y ha sido una super maestra para mí, me ha apoyado demasiado. Raúl Araiza y Janet García hablaron del beso que se dan en el escenario. Raúl lo quiero mucho, lo admiro, es mi compañero de trabajo y la verdad es que tenemos una muy bonita amistad y todo increíble, yo quiero mucho a su esposa, la admiro bastante y bueno, pues esto es un trabajo y creo que nuestras relaciones lo entienden. No, pues como he besado a tantas actrices en mi vida, es una tipaza, tuvo mucho valor en hacer teatro, subirse con todos nosotros, la queremos muchísimo, además de que es bueno, es una belleza. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí! ¡Los esperamos allí!